Hola una vez más mis queridos observadores, bienvenidos a mi canal, quiero mostrarles acá, hace poco en una piscina me caí y me raspé la nariz de por si ya está sanando y pues a veces dice uno como no quiero grabar un video pero entonces necesito que se escuche bien, que se vea bien y pues como que la dinámica de este tipo de redes sociales, la idea es como generar contenido y como pues hasta ahora estoy empezando mi canal me gustaría con ustedes, mis observadores que me hagan feedback y que me digan que podría yo mejorar para pues crear videos de mejor contenido para ustedes y todo, hoy quería hablarles un poco de que todos nos deberíamos animar a hacer un canal, yo creo, porque me parece súper chévere poder expresarse ante el mundo, poder expresar las ideas de uno que tiene ante el mundo, sobre todo para recibir feedback y ya sea afianzar ideas o transformarlas o crearlas y eso pues al final nos va a permitir una comunicación entre personas afines o entre personas no afines y nos va a permitir ser más humanos o más comprensibles con el otro, estoy desarrollando una teoría que he hablado con amigos, compañeros sobre, y quiero que ustedes pues me digan qué piensan sobre que yo estoy desarrollándolo por así decirlo, que la palabra comunicación es igual a amor, les voy a contar una historia resulta que un amigo hace un tiempo, él ya falleció, Germán Pifano, yo le estaba comentando sobre una película que quiero hacer, él también fue pues realizador de cine y yo le mostré el guión y él me quería ayudar en el guión de la película y le hablaba que pues mi teoría era explicar que el amor es una conexión profunda, yo quería, pues yo quiero poder hacer entender o entender yo mismo por qué empiezo a creer o por qué empiezo a definir como el amor como una conexión profunda, y él me habló y si alguien por favor que vea este video sabe algo referente al tema de lenguas nativas de indígenas colombianos o nativos colombianos, él me dijo que para una, no recuerdo el nombre de la tribu de indígenas, que la palabra amor era igual a comunicación, que para él comunicación era igual a amor y pues esto quedó digamos sonándome, sonándome en la cabeza y empiezo pues como a desarrollar y yo creo que también parte pues del ejercicio como artista, como creador de contenido, como persona que sueña con desarrollarse y desarrollar ideas interesantes que le aporten al mundo, que le aporten positivamente al mundo y pues que mejor que aportar amor y entender un poco el significado de amor, porque amor para muchas personas pues es bastante distinto, ¿no? Entonces él me dijo, este, eso, si alguien sabe sobre el tema pues lo agradecería, yo creo que estaré preguntando en otros videos hasta que empecemos y juntos podamos pues construir un propio significado del amor, pero claro, entonces yo empecé a relacionarlo como con conexión profunda, entonces pues claro, la conexión es como cuando uno tiene pues internet, ¿no? O sea, y la internet pues es comunicación, entonces ¿cuál es el principio pues básico de la comunicación? Un emisor, un canal, un receptor, o sea, alguien que recibe el mensaje, un mensaje, o sea, una idea, algo a comunicar y lo más importante también, lo más bonito de la comunicación y para que haya comunicación es la retroalimentación, es decir, que esa persona que emitió el mensaje, ¿sí?, que va por un canal, que llega a un receptor, que llega a alguien más, o sea, llega de un A, va a un B y se tiene que devolver el mensaje diciendo si recibió efectivamente el mensaje y además más profundo y entre humanos es como lo interpretó, ¿no? Y así vuelve el mensaje a responderse y así sucesivamente, entonces este intercambio energético, porque al final la información es energía, ya sea energía del habla, de la palabra, que va y viene y que va y viene, se va transformando y se va mutando, la información va cambiando y de alguna otra manera pues le vamos dando forma a una nueva idea o a la idea que se está construyendo y así a través del tiempo y para mí, pues yo creo que la palabra amor puede encerrarse en este concepto de comunicación o de conexión profundo, porque al final la conexión es esa estabilidad de la comunicación, es ese flujo constante de información que va y viene y que va construyendo una idea más sólida o algo más estable o más concreto del mensaje inicial y que se va transmutando o transformando. Entonces yo principalmente creo que eso es amor y el amor como tal es también la fuerza transformadora del mundo, ¿no? Y el motor, o sea, es como la energía, muchos por ahí dicen que la fórmula de Einstein de la energía es lo mismo que el amor. Entonces pues me parece como interesante poner sobre la mesa este tema de conversación, escuchar ustedes pues qué piensan de esto y empezar a desarrollar. A mí me gustaría mostrarles en el día a día cómo yo voy encontrando el amor o cómo yo voy encontrando la comunicación en el día a día y cómo voy interpretando el mundo y lo voy exponiendo a las demás personas y me encantaría recibir cómo las personas reciben esa información y cómo yo las puedo volver a devolver. Entonces me encantaría como generar esa dinámica ahora pues en lengua, en español y prácticamente hacer el amor con todos mis observadores, o sea, comunicarnos, pues construir con palabras la comunicación, la comunicación que nos va a permitir de pronto ser más conscientes, entender más el mundo, estar más conectados con las cosas que nos hagan sentir bien, como la naturaleza, la alimentación, la comida. Y pues de por sí, en unos videos que estoy preparando con mejor producción, con micrófono, con cámaras, como con un guión más establecido, y pues por eso también dudo mucho en subirlos y le doy vueltas y le doy vueltas, lo he llamado pues el autocuidado y hablo de cómo eso, sentirnos mejor en relación a nuestras prácticas diarias y cómo pues a mí me han generado resultados pues estas prácticas. Entonces yo creo que YouTube puede ser una excelente herramienta pues para crecimiento personal, para bienestar, para crear una mejor comunicación entre nosotros los seres humanos que estamos como tan desconectados, o sea, tan conectados irónicamente, pero tan desconectados de la vida y pues por eso el mundo también está como en una crisis, o sea, es evidente para mí, yo no sé si sea un tema de percepción, pero el mundo en el que estamos está sumergido en una crisis, diría yo que de desamor, de desilusión, de hambre, de guerra, y cómo podemos empezar a transformar ese mensaje porque al final también es un mensaje que nos está dando el mundo, coger toda esa información, procesarla y devolverla de una pues manera pues más bonita que nos genere a todos nosotros pues una mejor experiencia de vida. Y bueno, eso es pues por ahora este video, muchísimas gracias por escucharme, espero sus comentarios, suscríbanse a mi canal, díganme todo lo que piensan respecto a este tema del amor, espero estar profundizando y bueno, chao.